hola amigos del canal hoy os traigo el text station me han dado hoy el corte inglés por reservar el note 8 el note 8 me lo dieron el día 12 y decían que no tenía y que me van a llamar en cuanto estuviera y me lo acaban de dar así que aquí tenemos la caja con el dibujito la caja parece como plástico pero en verdad no es práctico es un cartón así como rugoso con está muy bien también mejorado el cartón aquí pone hdmi ultra hd 4k 100 megabytes de ethernet y 2 sb 2.0 aquí tenemos por detrás la estación de carga experiencia productividad para pc fácil portable cerrado como se abre se empuja sin se abra lo veremos enchufa se conecta a la tele 2 usb cable ethernet rj45 imagino el hdmi y el usb tipo c estas son las conexiones que tiene el text station imagino que si está por wifi el móvil imagino que no le hará falta él y aquí datos de la compañía diseñada por samsung tal y cual así que nada vamos a abrirlo solo por aquí aquí tenemos el text station aquí tenemos las conexiones usb 2.0 el rj45 el hdmi y el usb tipo c que se puede meter el mismo del cable de carga que trae el móvil se pone ahí y listo ya cuando lo enchufe pues se va cargando el móvil deslizando sin fácil fijaros que no tengo ni que hacer fuerza apenas que ya el mismo se empieza a abrir pues así tendremos la estación de carga con el usb tipo c esto tiene un pequeño ventilador aquí para que con mientras carga vaya refrigerando un poco el móvil vale que le sale el aire por aquí y en principio poco más que decir sobre esto como aquí y trae el enchufe para la pared el cable de carga usb a tipo c que lo se veis aquí como cualquier móvil usb tipo c que se enchufaría por aquí para darle corriente cuando enchufes el móvil aquí se va cargando aquí tenemos una guía rápida y listo ya no ya no trae más nada lo suyo que más que esto puede haber traído el hdmi pero bueno ya buscaremos un hdmi por ahí para probarlo ahora y así lo enseño y bueno en amazon he visto que hay un uno que vale un poco menos y parece que no trae el cable de carga es como sólo sólo en la estación y listo así que en este caso es la estación con la carga y nada así que esto sería el test station que sería esto así un reducido no tengo constancia de que sea carga en el ámbrica vale pero de todas maneras lo vamos a probar lo vamos a por encima así carga y listo y nada esto es lo que trae 2b rj45 el hdmi para la tele y el cable de carga y ya está esto sería así sirve tanto para el s8 que tiene usb tipo c vale veis que encaja como para el note 8 que es para el móvil que en este caso es para los que no han regalado así que ya digo de que vale para los dos una vez que esté enchufado a la corriente a la corriente pues el ventilador empezará a enchufar cuando detecte que se ha puesto el móvil para refrigerarlo vale porque se va a calentar un poco se va a calentar un poco porque se va a cargar y va a estar funcionando tipo como un pc el móvil o sea que va a estar como usándose al 100% para hacer las tareas que vayas tú haciendo en la tele digamos que es como todo lo que tengas en el móvil lo vas a ver está claro de que tendrás que poner un teclado y un ratón o un teclado que ya incluya ratón que es como uno que tengo yo por ahí uno de logitech y lo voy a hacer con ese voy a meter el usb aquí inalámbricamente voy a tener el teclado y el pad como los portátiles que tienen un tipo para ratón pues eso y nada voy a enchufarlo y voy a enseñaros como va vamos a ver